En vivo y en directo desde la oficina improvisada que tenemos en Plaza Mitre de la ciudad de Concepción. En este día en el cual se ha ocultado un poquito el sol, se ha puesto realmente agradable, ha bajado un poquito la temperatura, nosotros vamos a ir girando la cámara para mostrar con quién estamos en este mediodía, por supuesto, que marca la parte política. Estamos con el concejal Ramiro Betty, presidente del PRO a nivel provincial también. Bueno, concejal, gracias por este tiempo, están a la espera. Ahora llega Patricia Bullrich en minutos nada más a Tucumán y particularmente a Concepción donde va a iniciar esta agenda de hoy. Hola Ezequiel, hola Omar en estudio. Sí, la verdad que estamos expectantes de la llegada de Patricia, ya partió desde Catamarca. Estamos para esperarla acá en los primeros momentos en la intendencia y después ir a un encuentro con jóvenes, un recorrido por algunas obras de la ciudad. Y digamos que la importancia de la visita de ella, con toda la connotación que tiene, también radica en el apoyo político a la fórmula consagrada como candidato en Juntos por el Cambio, tanto en la parte de diputados y en la parte de senadores, cumpliendo una promesa y una estrategia nacional que se viene desplegando la mesa de Juntos por el Cambio de que inmediatamente terminada la paso, se iba a expresar fuertemente el apoyo a la fórmula ganadora. Y es muy bueno que Patricia esté acá pudiendo cumplir esa promesa y reforzando esta campaña que necesita dinamismo, ¿no? Y qué mejor que la visita de una dirigente tan reconocida como Patricia. Bueno, hoy usted como presidente del partido, el partido amarillo acá en la provincia de Tucumán, el intendente Sánchez también, el candidato en este caso. Bueno, coméntenos un poquito sobre la agenda, lo que va a tener en Concepción y luego en Capital. Bueno, como te decía, a las 14 horas, 14.15, nos vamos a trasladar al Aeroclub Concepción donde va a haber un encuentro con jóvenes, también con dirigencia, donde ahí Patricia va a tener la oportunidad de conversar con la militancia, ¿no? De transmitir todo lo que está pasando a nivel nacional, de cómo nos tenemos que preparar para lo que se viene y una buena oportunidad para que, como vos decís, tuvimos un precandidato, en mi caso, de Concepción, y hoy un candidato que es nuestro intendente, ¿no? Mostrar un poco más de nuestra ciudad, de todas las cosas que se vienen haciendo. Y más precisamente, ahora lo que se trata invirtiendo en materia de seguridad, una muy buena inversión que ha hecho el municipio con este nuevo centro de monitoreo que está en este momento trabajando en forma conjunta con la Guardia Urbana Municipal, la Policía de Tucumán, y bueno, Patricia tiene mucho para contar en materia de seguridad, en testimonio de lo que fue su última función, ¿no? Y ver que, bueno, que no deja de existir la problemática en esa materia a nivel Tucumán, no sobre todo por las estadísticas, digamos así, sino que en todas estas cosas tenemos algunos inconvenientes, creemos que la Policía de Tucumán todavía no ha tomado el control del centro de monitoreo, el uso pleno de esta gran herramienta que pone a disposición el municipio, y bueno, seguramente acá el mensaje de Patricia va a ser importante en ese sentido también. Y bueno, después nos trasladaremos a la capital tucumana. Bueno, por último, una pregunta doble. Si hablamos de Interna, ¿cómo está la situación provincial, nacional? El radicalismo todavía ha intervenido tratando de solucionar algunas asperezas. El PRO, ¿cómo está en la provincia de Tucumán? Y a nivel nacional también, Bullrich, Larreta, cuestiones que se pudieron ver el fin de semana también, para que nos comente un poquito desde adentro cómo está la situación. Bueno, nosotros venimos trabajando en la mesa junto por el cambio Tucumán. Hoy por hoy el radicalismo está intervenido, sí, ahí tiene dos interventores. La idea es que todos los partidos que la integramos, en el corto plazo, creo que van a ir resolviendo sus temas y comenzaremos a funcionar de la manera más ideal, que sería que todos tengamos normalizadas nuestras autoridades para afianzarnos como espacio político, como alianza política, que tiene pretensiones para el año 2023. Bueno, a nivel de lo que es partidario, el PRO Tucumán, con todo esto que viene trabajando desde marzo, que asumimos a hoy, hemos hecho mucho, la verdad, normalizar el partido, tener participación activa en la mesa de Juntos por el Cambio, participar en la elección, en las PASO, con un candidato encabezando las listas, y hoy trabajando ya en la campaña de las elecciones generales. La verdad es que hemos avanzado mucho como para no establecer, digamos, de que somos un partido que está funcionando bien, sin divisiones, y que tiende, digamos, a afianzarse eso. Y con lo que me decía respecto a nivel nacional, de las internas, bueno, es lógico que teniendo más de un candidato presidenciable dentro de nuestro partido, dentro del PRO a nivel nacional, es lógico que los favoritismos por uno u otro candidato surjan a algunas disputas, ¿no? Pero yo confío, como te decía recién, desde que llegué al PRO, las disputas siempre se resolvieron, si hubo alguna interna en algún momento, eso fortaleció al partido, lo hizo más grande, y creo que ahora no va a ser la excepción, que vamos a llegar a un acuerdo para tener el mejor candidato para el año 2023, pero también, como decía Horacio, cuando vino la última vez, que lo ve muy lejos, al 2023, con todas las cosas que hay que pasar antes, ¿no? Esta elección de noviembre, también algo que es más importante, es la situación en que está viviendo el pueblo argentino, y dos años más para gobernar, ¿no? ¿Qué rol va a tener la oposición en los dos años que quedan? ¿Cómo se va a manejar el oficialismo nacional con eso? Son varias cosas que, para llegar a pensar en la elección del 2023, parece una eternidad. Pero, volviendo a tu pregunta, yo confío que las internas dentro del PRO se resuelven para fortalecer. Doctor, muchas gracias por su tiempo, ¿no? A vos por la entrevista y un saludo a la gente de los estudios. Bueno, Omar, así pasaba el concejal Ramiro Betty, planteando lo que va a ser en las próximas elecciones, que podría ser el escenario inmejorable a nivel municipal, provincial y nacional, por supuesto. Nosotros vamos a estar atentos y vamos a seguir para los primeros.tv todo el recorrido de Patricia Bullrich, hoy en Concepción. Adelante ustedes en el piso. Muchas gracias. Gracias, querido Ezequiel. Saludo al doctor Ramiro Betty. Gracias por estar allí.